Para que te sientas aún más linda, Don Efeliche es multiespacio. Estética corporal y facial, nutrición, depilación, indumentaria y mucho más en un solo lugar. Avenida Spilimbergo 4688, nuevo Poeta Lugones. Festejato cumple en Divertiñú, cancha de fútbol inflable, laberinto aéreo, barco pirata, mini disco y único con mini zamba. Divertiñú, Avenida Rafael Núñez 6217, Arguello. Marcos Mix es Windy en Córdoba, ya abrió sus puertas al público en Avenida Alem 1144. Marcos Mix te sorprenderá con los precios. Marcos Mix, pasión por emprender. Hace 18 años que el Expo Novias, evento organizado por la revista Mil Opciones, es todo un éxito. Estuvimos allí y hablamos con su creadora, Tele Aguirre. When I met you in the summer When I met you in the summer Hola, Tele, ¿cómo estás? Como siempre, el Expo Novias, es todo un éxito. Hola, Santi, bienvenida. Contame, ¿cómo fue toda esta programación? ¿Cuánto tiempo llevó a armarlo todo? Bueno, Expo Novias tiene 18 años, este año vamos por la edición 18 y bueno, lleva mucho tiempo armarla porque la gente, bueno, va conociendo nuestro producto, cómo le servimos y bueno, vamos organizando con tiempo todo lo que es la infraestructura, el armado y en realidad se arma en tres días y después se desarma en un ratito porque cuesta mucho construir y un ratito desarmar. Así que, pero es una apuesta grande de muchas empresas. Hay mucho trabajo de parte de todas las empresas que vienen a exponer sus servicios. Es una exposición bien dedicada al mundo de los eventos, así que hay cosas magníficas de decoración, de todo lo que es gastronomía, bueno, música, cotillón, todo lo que hace el mundo de los eventos. ¿Qué planes tienen para el futuro? Uy, muchos, hay muchos nuevos planes. Salió la revista nueva, la edición de abril e innovando, tratando de ajustarnos a las necesidades que tienen los anunciantes de mostrar el mundo de los eventos y de quienes consumen los eventos. Está buenísimo acá en la Expo Novias, yo estuve recorriendo antes un ratito y estuve jugando a los juegos, estuve sacándome un par de fotos y veo que hay un montón de gente, está lleno. Está lleno por suerte y bueno, esta está muy dedicada a las novias y al mundo de los eventos sociales y corporativos y en septiembre te esperamos en la Expo 15. Bueno, dale. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Santi. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente? ¿Sabes qué? Están hermosos. Están espectaculares. Están listos para que vos te los lleves. ¿Cómo hago para llevar uno de estos que están re buenos? Bueno, lo primero que vos tenés que hacer es elegirlo. ¿Te gusta el color? ¿Te gusta el modelo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Podés tenerlo en tu casa, sin un banco, sin un crédito de por medio, a sola firma, con la posibilidad que solamente Fiat te lo da, un respaldo 100%, no 80%, no 70%, 100% financiado tu vehículo, con cuotas que arrancan de los 1.500 pesos. Podés tener a tu disponibilidad todo tipo de utilitarios de la familia de Fiat, como la Fiorino, como la Paleo Weekend Adventure, como la Ducato, o los autos de producción nacional, que son el Fiat Siena, el Fiat Paleo 5, el Fiat Paleo Nuevo. Lo único que tenés que hacer es dar el primer pasito de confianza, mandarnos un mensaje de texto al 0351 157 010 900, mensaje o un WhatsApp con la palabra Fiat o una llamada perdida. Nosotros, a la brevedad, nos vamos a comunicar con vos y te vamos a brindar la financiación. Presta atención, que en este mediado de mes, seas parte de las 30 personas que van a tener el cero kilómetro con una bonificación de hasta 10.000 pesos. Desde el precio de lista, 10.000 pesos vas a quedar con tu cero kilómetro 100% bonificado, estos 10.000 pesos, para que vos puedas aprovechar y puedas tenerlo a partir de la cuota número 2 con una entrega de capital pactada, a partir de la cuota número 3, número 4 y en la número 6 con un mínimo capital. Lo único que tenés que hacer es tener el DNI a mano. Si tenés una tarjeta de crédito como Visa, como Naranja, Master o la Cordobesa, te podemos hacer hasta 12 pagos sin interés el ingreso a esta financiación. Y si sos uno de estos 30, vas a tener 10.000 pesos de bonificación. ¿Qué te parece, Santi? Me parece buenísimo y fantástica la idea. Y ojalá que todos llamen o manden su mensaje de texto o la llamada perdida. ¿A qué número? 0351-157-010-900. No renegues más con el auto usado, no renegues más de andar caminando. Ahorrá, invertí en Fiat, que a partir de la cuota número 2 podés tener tu cero kilómetro. Manda ahora mismo de cualquier parte de Córdoba o del interior del país tu mensaje de texto al 0351-157-010-900 y sé parte de los primeros 30 que van a tener una bonificación hasta 10.000 pesos. Lo escuchaste bien. Sé parte de estas personas y tenés tu cero kilómetro a partir de mayo o junio. Contame un poquito cómo se hizo de que van a las casas de los clientes. Bueno, nosotros nos dirigimos sin costo hasta tu domicilio para brindarte la financiación. Si vamos este sábado, sos parte de estos 30, vas a tener esta bonificación de los 10.000 pesos. No te cobramos nada para ir a tu domicilio. Lo único que queremos es que vos tengas el cero kilómetro. Aprovecha, cualquier asesor comercial te va a estar atendiendo en este momento. Personalmente yo también me voy a poder dirigir a tu domicilio. Sé parte de los 30 que van a tener el cero kilómetro en la puerta de su casa. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente que se lleven un cero kilómetro o que manden un mensaje de texto o que hagan una llamada perdida. Exactamente. Muchísimas gracias. Y gente, aproveche de tener su cero kilómetro en casa. Bueno, gracias. Acordate que hoy regalamos entradas para que vayas a ver salir a jugar en Alquimia Teatro. Anotate y participá del sorteo. Tenés que entrar en nuestra fanpage, ponerle me gusta y compartir el concurso. Debajo del aviso déjanos tus datos personales. A partir de las 13 publicaremos los ganadores en nuestra fanpage. ¿Sabés qué? Los esperamos a todas las funciones de salir a jugar los domingos a las 17 horas en Alquimia Teatro. Padre Claret 5033. ¿Qué van a ver? Una obra para toda la familia para que vengan a divertirse, emocionarse y a jugar. ¡Claro que sí! ¡Los esperamos! ¡Chau! Hacemos un corte y ya volvemos. Santi se viste en Kickback, Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto, local 24, y en el centro en 9 de julio 37. Tumi, restaurante de comida peruana. Una propuesta exquisita para descubrir los sabores de esta importante cultura. Avenida Rafael Núñez, 6092.